Ay, de mí Estoy buscando reinventarme Con algo parecido a vos Ay, de mí Cuando tenga que recordarte Narcótica, tu cicatriz Mezclemos los colores Hagamos una danza nueva Volvamos a empezar al final Ya no somos dos Somos algo más Somos una fiesta popular Si nos pasan cosas extrañas Hagámoslo inesperado Si nos perdemos mañana Hagámoslo igual Ay, de mí Estoy buscando rescatarme Y darte mi mejor versión Ay, de mí Cuando tenga que recordarte Narcótica, tu cicatriz Ya no somos dos Somos algo más Somos una fiesta popular Si nos pasan cosas extrañas Hagámoslo inesperado Si nos perdemos mañana Abone olmayá Y darte mi mejor versión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!